En el día de hoy pelearé con C.R. Juancho, estaremos en una isla alejada donde estrenaremos para ser cada vez más fuertes y derribar a nuestros adversarios o cachetazos. No olvides dejar tu like y suscríbete para más videos técnicos. Juancho, ¿has visto dónde te he traído el día de hoy? Pues sí, lo he visto, es más, me has secuestrado, pero oye, ¿qué tal? ¡No, no, no! Pero no te has visto eso. Ay, sí, has visto, te he traído a una isla desierta llena de palmeras y gente muy fuerte, Juancho. O sea, me acabas de traer a una isla con un montón de hombres fuertes. ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Me vamos de aquí! ¡Me vamos de aquí,最近! ¡Bámanos! ¡Bámanos! Quiero tener unos brazos fuertes, potentes. ¡No te quiero! ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo qué? ¿Me estás diciendo qué? Déjame que quieres empezar con un hombre con pasos fuertes ¿Eh? Ah, o sea que Ah, ya entendí O sea que tú quieres ponerte mamarrísima ¡Exacto! ¡Oh, Catanuncia! Espíquenme por acá, Wancho Tenemos que ir practicando Porque cuantos más golpes demos Más fuertes vamos a hacer En la competencia de dar golpes Ah, ya te entendí, Catanuncia Lo que tú quieres es dar unas buenas cachetadas ¡Oh, sí es! ¿Tú has visto que ha salido una especie de maratón? No sé cómo se le diga Pero es una competición de gente Que se da cachetadas en el moflete Sí, es cierto, Catanuncia Sí, es cierto, pero una pregunta ¿Qué? Yo puedo vender esto para comprar Ah, es verdad, mira que hay una cho Ah, no, pero es de Raúl Hay que seguir golpeando, Wancho Oye, pero igual se consigue bastantes puntos Yo ya llevo 130 No, 150 ¡150 puntos! Oye, es increíble Pero, Catanuncia, yo sé que en estos juegos Tú puedes no vender tus puntos Pero sí conseguir Ah, las monedas se ganan No, son trofeos Ah, claro Y se ganan venciéndonos a ellos Exacto Tienes que pelear con el pelotocino Y ahí conseguirás uno Y creo que con los huevitos de allá Sale cuántos se necesitan Cinco trofeos Un huevo Diez trofeos Un huevo que creo que es raro Y 51 mega raro Catanuncia, no me lo puedo creer Oye, oye, espera No, no, no Yo le he ganado ya Aquí hay muy cachetadas, Wancho Tú ves como le pego Sí, te estoy viendo que está cacheteándole Pero él no te resuelve O sea, él no te mandó otro golpe de vuelta Toma Es que es malísimo Es que es malísimo, Catanuncia No, no, deja que me falta otra vez para ganarle Yo también voy a pelear con el pelotocino Ay, este pelotocino está muy fuerte Voy a pegarle muy fuerte Pégale, pégale fuerte Pégale, pégale fuerte Vale, vale Me falta otro más Yo tengo un trofeo Tengo un trofeo para mí sola Soy la mejor de los cachetadas Muy bien, Catanuncia Esta catanuncia es una gata que se respeta Es una gata que se respeta Una gata salveje Viejo, Wancho Lo dejé, Wancho 50, 150 ¿Qué es? Ay, sí, sí, sí No lo miras, que es mi perro Mi perro, eso es su koala ¿Qué? Igualito Pero si es un perro, ¿acaso no lo ves? Mira, tanto de arcachetadas te está afectando Voy a comprar tu mascota, Catanuncia Ay, espera, que me van faltando Me faltan dos trofeos más Y listo Ya podré tener mi mascotita Chicos, comenten abajo ¿Qué creen que me va a tocar? A lo mejor me toca un gatito lindo O un unicornio Una cebra O un lorito ¿Qué creen ustedes que pueda ser? Ay, tengo muchas ganas de averiguar Cata Cata Antes de que compre tu mascota Ven, quiero mostrarte una cosa Ven, 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 ven Ay, Wancho Están metiendo con la persona equivocada Vamos a hacer un PVP de cachetadas, Catanuncia ¡Eh! ¡Eso fue el castiado! Eso fue en segundo, Catanuncia Pero fue por tu mascota Espera, yo consigo la mía Ok, ok, consigue la tuya Consigue la tuya Pero que tu mascota te da mucho poder A ver, conejito Hay dos gatos Y dos tipos de perros diferentes Voy a comprar un por uno Que me da un huevito Ay, me dio un perrito también Oye, copiona Ay, estamos en igualdad de condiciones, Juancho Ahora sí podemos pelear ¿Qué? ¿Estás retándome? A ver, a ver Vamos a pelear Igual te voy a sentar de un cachetadón Voy a dar todo Voy a dar todo en esta pelea, Juancho Y no te voy a dejar ganar ¡Pum! ¿Por qué? ¡Me necesito entrenar más! ¡Esto no es justo! Catanuncia Te has sentado De una palmada en la cara Creo que se pueden mejorar las manos Pero se necesitan Hay una mano sucia Que por dos Por cinco trofeos Te has dado Por dos de poder Deja de enredarte Y ven a pelear Con esto, Catanuncia Pero es que estaba mirando Estaba mirando las cositas Estaba bien interesante Unos minutos más tarde Tienes que ponerte seria, Catanuncia Tienes que ponerte mamadísima Me trajiste aquí para Ya tenemos de 300 ¡Uuuh! ¡Mira todo lo que subo! Catan, mira todo lo que tengo yo ¡Cuancho, se andan en un gusto! ¿Cómo haces para ser tan fuerte? Catan, estuve entrenando estas manos Más de 15 años No me lo creo, Juancho Hasta hace poco te dedicabas a comer papitas Bueno, tienes razón, Catanuncia Pero las papas son muy ricas ¡Mira, Catanuncia! ¡Mira, Catanuncia! Te voy a decir la verdad Soy tan rápido con las manos Porque aprendí a sacar las papitas rápido De la bolsa ¡Mira! Escriba un nombre Y saco una papita Y me la como Y me la como ¿Sabes qué voy a hacer, Catanuncia? Voy a ir a derrotar a uno más grande Voy a conseguir un montón de trofeos ¡Ay, pero ese es el futbolista! El de fútbol americano de la escuela Juancho, que estás muy rica Yo puedo con él Observa cómo puedo con él ¡Toma, desgraciada! ¡Ay, pero ese es el futbolista! ¡Ay, pero ese es el futbolista, Juancho! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, que tanto voy a conseguir mis trofeos fáciles! Porque creo que a Juancho sí le arrearon A ver, a ver Mira, yo también tengo ya los cinco ¿Ok? Le damos a manos Y donde pone Birt Ahí deberían de darte una por un trofeo No creo que me estamparon Es por cinco trofeos, Catanuncia ¡Ah, no! ¡Sí, ya lo tengo! ¡Ah, yo también! ¡Mira, tengo las manos puercas! ¡No podemos pegar, Juancho! ¡Ay, mira, mira, Catanuncia! Yo creo que te sigo ganando mucho ¿A mí también me da cinco, Catanuncia? Pero yo estoy subiendo muchísimo Mira ya cómo estoy ¡No, Juancho! Ya me voy a dar caso ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! Oye, pero... ¡Vas a ver! Espera un segundo, Catanuncia He comprado... ¿Ah? He comprado el cinco hits Pero no me han quitado los trofeos ¡A mí tampoco! ¡Está roto! ¡Ah, está roto! Y mira, ya casi completó mil quinientos ¡Ay! ¡Ya me voy a dar caso de puntos, Juancho! ¡Nadie puede dar quince morrer rápido que yo! ¡Qué dices! ¡Es verdad! ¡Me voy a alcanzar en puntos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira el traje! ¡Pasa a la siguiente! ¡Pasa a la siguiente! ¡Ah! ¡Aquí te agarra ventaja! ¡Aquí te agarra ventaja! ¡Ya llevamos nueve! ¡Ya llevamos nueve! Oye, si quieres nos quedamos en la misma Y hacemos una batalla Espera ¡No! ¡No quiero quedarme en la misma! ¡Eres una tramposa! ¡Hacemos una batalla! ¡Los dos de peor atras! ¡No! ¡No confío! ¡No confío! ¡No confío! En plan, ¿de quién será el ganador de estos golpes? ¡No! ¡No confío! ¡Tú quieres que yo pare para que me alcance! ¡Te conozco! ¡No! ¡No! Mira, paro Para que te asegures Vale, tú tienes dos mil Vale, pero ahí voy a pegar unos cuantos golpecitos Pega unos cuantos golpecitos Para llegar al mismo nivel que tú Ahí está ¡Venga! Ok, perfecto Está bien Confío en ti Confía, mi Juancho No, no tienes No tienes que desconfiar de esta catanuncia ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Gat, Juancho! Ven aquí otra vez Me metiste una hostia ¡No, Juancho! ¡Ya no! ¡Te tomé el salón de ahora! ¡Uy! ¡Tanta anuncia! Ven aquí otra vez ¡Ven aquí! ¡Me dieron el tres tinto, Juancho! Ya sé por qué tienes un poquito más que yo, Gata ¿Por qué? Eres una tramposa ¿Qué hice? ¡Tienes tres mil doscientos! ¡Uy, qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Con la... ¡Sigue ganando! ¡No! Esa es una trampa Espera, yo llego a los tres mil doscientos ¡Uy, qué tramposa eres de verdad! ¡Tres mil doscientos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tres mil diecinueve! ¡Uy, qué momento te quedaste sin puntos! ¿Será que cada vez que peleamos Yo te quito los puntos a ti? Es verdad Me bajaste los puntos, Gata Sí, así me los quedo yo Porque yo antes no tenía tres mil Oye, también tiene razón Tiene razón Ven Vamos a pelear ahora sí Diecinueve Aquí te espero, Juancho Vamos a pelear Pero un like, dame suerte Chicos, dame suerte Dejen todo el mundo su like Para que pueda pelearle un campeón, Juancho ¡Toma! ¡Eso te os gusta! ¡Cómo lo hizo! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! No puedo permitir que topase ¡Toma! ¿What? Uy, es que pego unos cachetadotes ¿Pero qué dices? Si ni siquiera empezó ¿Pero qué dices? Pero si me quisiera Si ni siquiera había empezado Decía tres, dos, uno ¡Toma! ¡Pero! ¿What? ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso está bugeado, Gata! ¡Ni siquiera empezó! ¡Eso es una trampa! ¡Eso es una trampa! ¡Yo voy a continuar! ¡Me arrepiento de nada! ¡Eso! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Decisiete! ¡Oh, my God! ¿A cuánto se bloquea el siguiente a diez, Gata? Yo creo que ya sí Sí, sí se puede pelear con el futbolista Oye, yo ya estoy peleando con él, Gata Anuncia ¡Ven aquí, futbolista! ¡No se va a pelear con él! ¡Se ve muy híjido! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a cagar con esta mano con Chema! ¡Uy, tú me es fuerte, Gata! Oye, aquí compré vida O algo así Porque, oye, tengo muy poca vida Tengo cien de vida nada más Y el futbolista tiene como... ¡90K! Unos minutos más tarde ¿Nos pudimos comprar el de Miao? A ver qué mascota nos toca Va a ver, vamos Vale, vale, voy a ir por acá Y voy a ver qué mascotitas hay Hay un reno, un conejo ¿Se ve qué es? Un murciélago rojo Un... ¿Cómo sería? Un demonio chiquito Una fruta Y una especie de foca ¡Pero dale, Gata Anuncia! ¡Que no te enredes! ¡No te comente! ¿Qué? ¿Qué creen que...? Me tocó un... Me tocó, Wancho Tengo un rinosaurio ¿Qué? ¿Un dinosaurio? Sí, es como un dragón Un dragón ¡Ah, como tu mamá! ¡No, sí, tu mamá! ¡Tu abuelita! ¿Mi abuelita? ¿Cómo que mi abuelita? ¿Cata? Pues mira, tú te estás burlando mucho de mi abuela Pero yo te voy a sorprender con algo que voy a comprar, Cata ¿Qué te vas a sorprender, Wancho? Sorprende a mí Mira, te voy a sorprender Pero espera que me queda una más, ¿ok? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Oye, será que me cae tan un chico! ¡Ven a la mafia! Ven aquí, ven aquí, Cata No, 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 espera Está peleando contra la mafia ¡Está de la mafia muy putita! ¡Wancho, mi topillo de lo cachito de bien dura! ¡Wancho! ¡Oye, no le pegues a mi mujer! ¿Para qué? ¡Wancho! ¡Deja tu mujer, Wancho! ¡Ay, qué tierno tu dinosaurio! ¿Has visto? ¿Es un dragón? Sí, 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 sí Pero, Cata, anuncia, escúchame ¿Me escuchas? Sí, claro Escúchame, léeme Y concéntrate en lo que estoy diciendo Tienes que seguirme, Cata Tienes que seguirme Dale, yo te sigo Tienes que seguirme Tú compraste este de 10 Que se ve todo feo y asqueroso ¡Y yo compré uno súper mega raro! ¡Ay, Esteban, le tocó uno con Brigi y Brigi! ¿Cuánto porcentaje es raro? Cualquiera es raro Pero ese es súper chévere ¿Por qué le pido a las orejas? No, pero es el más bajo ¡Ah, no, es de 50! ¡Me tocó el mejor! No, es el 54% de más raro No, es el 55% ¿Cómo me vas a decir que 4%? Es el 55% Para decir que se toque el 4% mucho menos Creí que subía el 55% de poder ¡No! ¡Qué porquería! Se me tocó el más asqueroso Espérate, Juancho Que vas a ver cuál me va a tocar a mis chicos Desde mi suerte Para poder conseguir el 94% Mira, Cata Cata, espera un segundo Creo que lo estás haciendo mal Lo más rentable ahorita mismo Sería que con esos dos que tienes Subas de poder Y luego venzas a los más altos Y así subes muchos tofeos ¡Es magníficos! Exacto Ahorita estás perdiendo tiempo ganando de a uno Tienes que subir mucho poder No te preocupes ¡Suscríbete! enormous ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminamos con el pollo De fácil Ya, ya el pollo Ya fue Ya fue Hasta nunca Poyeros ganamos Hasta nunca Poyeros 50 Chicos, pues voy a guardar todas mis mascotas Porque soy demasiado buena No necesito mascotas para conseguir Todo este nivel Les voy a despedir chicos Porque ha estado super increíble Si quieren otro video Dando golpes, dando cachetadas Con el calvo del Juanillo No hay que dejar todo el mundo su like Comenten, Cata anuncia Pégale una cachetada a Juancho Y dejen su like Para un próximo video Tengo un millón de puntos Juancho está muy fuerte No No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video